¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gandio y hoy estamos en un nuevo vídeo, estamos en el segundo episodio del equipo del descarte El primer episodio, el primer episodio lo tenéis en la pantalla y en la descripción Pasaros que no tengo mucho apoyo y la verdad que me quedó bastante chulo el vídeo, me parece a mí ¿Y en qué consiste esto? Pues tengo que ganar con este equipo, que es muy barato, o sea, lo hice hace mucho tiempo ayer Es muy barato y ahora lo seguirá haciendo mucho más, así que podéis hacer la plantilla Y si no gano, por diferencia de 3 goles, pues tendré que descartar a los jugadores Sí, descartar, no son jugadores muy costosos de dinero, pero bueno, siempre hejo de descartar a la gente, ¿no? Así que bueno, vamos con el partido y a ver si consigo ganar por diferencia de 3 Ok, 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 ya hemos encontrado rival, vale, vamos a dar... Es que no tiene química de 100, tío, va, quiero uno con química de 100, por favor Química de 100 Ok, 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 ahora sí, ahora sí, química de 100, ahí le damos Venga, va, venga, dale, dale, eh, 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 preparado Vamos, tío Tu rival salió de la partida Sacada de pío, ya Ahora sí, ahora sí, va, por favor Venga, dale, dale Dale, dale, dale Y aquí tenemos al rival, a ver con qué no... Ojo, platas O sea, el del Andoros dentro de ese, ha salido IF esta semana, hace una semana o así Y estaba chetao, vale, eh, me da miedo, vale, me da miedo este equipo, eh Parece que no, pero me da miedo, estoy... Que va, pero le voy a reventar Ok, Abubakar, Abubakar Sí, vamos, hay que... Métela, 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 métela Vamos, llega el 1 a 0 Había que meter ese gol, porque si no, ya hubiéramos perdonado y nos pasaría factura Así que metemos el 1 a 0 en el marcador, minuto 16 Con Herrera, me parece que es el bajito este Ok, Carreo, skills, skills, Carreo Carreo, skills, Carreo, skills, Carreo, skills, Carreo, skills ¿Cómo fallas eso? ¿En serio he pito a penalti? Vaya, vaya No se empatan el partido 1 a 1, minuto 34 Para nada merecido, para nada Además, el penalti es que yo no lo he provocado O sea, qué asco, tío Vamos, sí, Carrillo Penalti, penalti, pítalo Vamos, penalti Ahora sí, ¿ves? Ahora muy bien, Arbitrucho, muy bien, Arbitrucho Pero es que... Lo voy a fallar Llevo un arracho últimamente, penaltis nefasta Mételo, mételo, por favor Mételo, mételo, mételo ¡Vamos! Gol de Mubakar Ya llegará el gol Ya llegará Tú, tranquilo Tú, tranquilo Eh, eh, penalti Penalti Oh, lo siento mucho Es que... Vamos a Mubakar Vamos a Mubakar Vamos a Mubakar Vamos a Mubakar Mételo Ahí está Metemos el golito 3 a 1 Y nos queda un gol Un gol Para no poder descartar O sea, para no tener que descartar A los jugadores Cuidado Cuidado Vale, nos vamos Nos vamos Vamos Ay, a Mubakar Venga, a Mubakar Vale, Carrillo Vale, Carrillo Vale, Carrillo Vale, Carrillo ¡Carrillo! Gol Vamos 4 a 1 Qué jugada Madre mía, Carrillo Se ha sacado un robo Y tirada del cable Ahí está Se perdió la conexión con el rival Poco se habla Que el equipo del descarte En esta ocasión Sí que ha valido la pena hacerlo Porque es que mirad Mirad qué sacada Madre mía 4 a 1 Y tirada del cable Sin acabar el partido Si es que así, sí A Mubakar 9 con 7 Es el Dios Es el armario Pues 4 a 1 No vamos a tener que descartar A los jugadores Espero que os haya gustado el vídeo Puntuar con un like Pasaros por el primer episodio Que lo tenéis en la descripción Y en pantalla Ahí O ahí Creo que es ahí No sé Lo tenéis en pantalla En la descripción Así que bueno Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Adiós 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 Gracias.